Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Diablo 4 porque te voy a dar todas las notas del parche, la versión 1.1. Este parche es el previo a la primera temporada y es bastante choncho. Tenemos mucho balance, muchas reparaciones de bugs, mucha información. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Diablo 4 y videojuegos en general. Esta información la sacamos del sitio oficial de Blizzard para que no haya pierde, no haya mentiras, las cosas como son. También abajo en la descripción te dejo el link de este sitio para que tú lo puedas checar con detenimiento si así lo deseas. Lo primero y creo más importante es que la exploración del mapa, así como el descubrir los altares de Lilith, ya es por cuenta. En este momento estoy con mi druida, es un nivel bajo y realmente no tengo nada del mapa descubierto que decirte de los altares de Lilith. Como puedes ver, no tengo ningún altar descubierto con este personaje. Ahora mismo me voy a salir, voy a la selección de mi personaje y voy a loguear con mi mago. Este es nivel 100 y básicamente es mi main donde tengo todo, absolutamente todo descubierto. Después de una pantalla de carga bastante corta, gracias a la edición para no hacerte perder el tiempo, llegamos al juego, nos metemos al mapa y como puedes ver aquí tenemos todas las regiones, absolutamente todas descubiertas. Lo que voy a hacer ahora es mostrarte también como ya tengo todo el renombre, tengo todos los altares de Lilith en todas las zonas, tú lo puedes ver en la sección correspondiente. Y bueno, ahora el juego ya actualizó la información con este personaje. Me voy a regresar rápidamente a la pantalla de selección de personaje, me voy a meter con el druida y este ya va a actualizar la información. Vamos a desbloquear todo el mapa, así como todos los altares de Lilith. En este momento, como puedes ver en pantalla, al meterme al mapa, este ya va a estar actualizado, completamente descubierto. Eso sí, tengo que volver a visitar los altares o los puntos de teletransportación de las ciudades menores. Los poblados grandes o las ciudades principales ya van a estar descubiertas. Como puedes ver, ya tengo todos los altares de Lilith y todas las regiones o áreas descubiertas que ya tenía con mi mago, con mi main. Y por eso puedo reclamar las recompensas del progreso de región, porque ya tengo esa fama. También te recomiendo que te metas con todos los personajes para que todos se actualicen, bajen la información de tu main, pero también suban información que posiblemente tu main no tenga. Ya sea una región por ahí escondida o alguna cosilla por ahí. Por eso te recomiendo que logues con todo, para que toda la información se condense en tu cuenta y ya la puedas tener en todos tus personajes. También metieron nuevos objetos únicos, así como aspectos legendarios. Tenemos seis nuevos objetos únicos, uno es general para todas las clases y este básicamente es una lanza o bastón. Básicamente va a lanzar un efecto de shrine de 10 a 20 segundos después de que elimines a un elite. El bárbaro tiene una espada única que hace que tus golpes afortunados puedan lanzar un efecto de congelado a los enemigos, un 20%, además de darles un efecto de frío a estos enemigos. El druida tiene un mazo de una mano y básicamente hace que tu rugido y tu bloodhawl hagan 1.5 más de daño de veneno a los enemigos. El necromancer tiene un escudo que hace que spawnee otra tormenta de hueso cuando los enemigos no están en el área. También tiene un 25% de chance. El rogue tiene un arco, también algo efectivo para darle efecto de que las flechas rebotan entre los enemigos. En fin, tú le puedes poner pausa al video y leerlo con detenimiento. O te repito, abajo en la descripción está el link de este sitio para que lo leas con detenimiento. El mago tiene una vara mágica y bueno, hasta ahí, ¿no? Tenemos 7 aspectos nuevos legendarios. Tenemos 2 generales y tenemos 1 para cada clase. El bárbaro tiene este nuevo aspecto que es la carga ancestral. Y básicamente va a hacer que cada vez que entre en efecto lleguen 4 ancients que también van a hacer la carga y van a hacer un 50 al 100% del daño. Por otro lado, el druida recibe un aspecto donde cada vez que activa el poison creeper, este va a hacer que tus hechizos de tierra o tus habilidades de tierra infligan más daño. El necromancer recibe uno donde la lanza sangrienta va a hacer más daño después de obtener orbes sangrientas. El rogue recibe uno donde cada tercer ataque del puncture, este va a estar imbuido con veneno del 100 al 150 del daño. Y finalmente el mago recibe este aspecto donde después de gastar 200 a 100 mana, su siguiente muro de fuego va a hacer que gaste pequeños misiles. En arreglo de bugs tenemos una lista bastante grande. Había bastantes desafíos que o no te daban bien el premio, la recompensa, o de plano no te la daban. Esto ya se arregló, también había desafíos que se rompía el progreso. En teoría todos estos desafíos ya deben de funcionar correctamente. Estos desafíos son los que te aparecían en el dungeon de ayudar a unos viajeros, a unos aventureros, a un fantasmita, etc. También tenemos algunos arreglos en el juego cooperativo local. Arreglos de cámara, más que nada, que se bugueaba cuando los jugadores estaban muy separados el uno del otro. También tenemos muchos arreglos en las mazmorras, calabozos o dungeons, como lo quieran llamar. Básicamente arreglos donde antes no juntábamos la suficiente esencia, de pronto faltaba un jefe o alguna orbe de esencia no spawneaba y no podíamos progresar. Bueno, en teoría esto ya no debe de pasar. Y otro punto también importante, a veces cuando eras eliminado en el dungeon y te respawneaba el juego, este te ponía del otro lado de la barrera invisible. No te permitía completar el objetivo, no podías progresar, tendrías que salirte del dungeon, en fin, era un show. Ahora ya estos spawn points deben de funcionar correctamente. También tenemos arreglos de bugs específicos de cada clase. Ya sea que los gritos del barbarian, de pronto cuando se hace un grito tres veces seguidas, este triggereaba otra habilidad. Estos son bugs que no deberían de funcionar y en teoría ya no deben de funcionar después de este parche. Pero así como ese bug, había otros bugs que de pronto los pasivos no entraban cuando debían de entrar. O de pronto el cooldown no se reiniciaba cuando se debía de reiniciar. En fin, todos estos bugs específicos de cada clase ya deben de estar reparados después de este parche. Pero no hay duda que esta lista de bug fixes es demasiado larga y tenemos bug fixes de todo tipo. Por otro lado, también tenemos un cambio en las pantallas de carga. Ahora son más dinámicas, vamos a tener más información respecto a las temporadas. Y de pronto hasta podremos ver a nuestro personaje en estas pantallas. También tenemos updates en el gameplay. Como te dije al principio del video, los altares de Lilith ya son en base a la cuenta, no base al personaje. Así como la exploración del mapa. Estos dos factores, una vez que los haces con un personaje, los demás personajes ya lo deben de tener desbloqueado. Para los jugadores de PlayStation, buenas noticias. El DualSense Edge Wireless Controller ya tiene soporte en este juego. Tenemos un balance en los niveles de los enemigos. Ahora el nivel mínimo del enemigo siempre va a ser 5 niveles más abajo. Te repito, este es el nivel mínimo. Antes le podíamos sacar 10, 15 niveles a un enemigo. Esto ya no va a pasar. Ahora el máximo es de 5 niveles para el mínimo que le podemos sacar de ventaja. Esto quiere decir que si tú eres nivel 61, el enemigo como nivel mínimo va a ser 56. Si tú eres 62, el enemigo como mínimo va a ser 57. Obviamente su nivel puede ser más alto dependiendo el nivel del calabozo o pesadilla en el que te encuentres. Otro cambio grande que nos trae este parche es la experiencia. De entrada, las misiones del Árbol de los Susurros ya nos van a dar más experiencia que antes. En teoría la incrementaron significativamente. Por otro lado, también los enemigos en general nos van a dar más experiencia. Sin embargo, hubo un cambio en la experiencia que vamos a recibir. Antes, los enemigos de un nivel más que el nuestro nos daban 15% de bonificación de experiencia. Dos niveles 20 y tres niveles 25%. Ahora, únicamente vamos a recibir 1.5% de incremento por cada nivel extra que tiene el enemigo hasta un máximo de 10 niveles. Eso quiere decir que la bonificación extra, ahora máxima, va a ser del 15% en lugar del 25% que teníamos antes de este parche. Habrá que ver si el incremento en la experiencia base de los enemigos justifica este nerfeo a la experiencia total que obtenemos. Por enfrentarnos a enemigos más poderosos. De hecho, a mí me gusta la idea de que entre más poderoso el enemigo, más experiencia te dé. Esto es una recompensa agradable cuando te enfrentas a un desafío superior. Pero también dicen por ahí que lo hicieron para evitar el power level. De esta manera, los personajes de nivel pequeño no van a recibir tanta experiencia cuando algún amigo les da power level en un dungeon de nivel muy alto. Sin embargo, de todas formas, el power level va a estar ahí. Así que este nerf se me hace un poco extraño. También te puedo decir que hay muchísimo buff y muchísimo nerf para todas las clases. Te repito, abajo en la descripción está el link de este sitio para que tú lo veas con detenimiento. Busques si la habilidad, tu habilidad favorita, la bufearon o la nerfearon. Pero realmente no me puedo ir una a una porque si no este video sería eterno. Lo que sí te puedo decir es que me metí con el necromancer para probarlo. Mi necromancer ya es nivel 100 para ver cómo había ahí unos nerfs que le hicieron a la lanza de hueso. Que es su hechizo básico, fundamental y más poderoso. Y te puedo decir que sí se siente el nerf. No me siento débil. Sigo pudiendo pasar los dungeons sin ningún problema. Pero sí puedo notar la diferencia en los números. Estos son mucho más pequeños. Por otro lado, si tu necromancer está con la lanza de sangre. Bueno, vas a notar que le hicieron un buff que le incrementaron el daño. También me metí con el mago y te puedo decir que probé la variante de Larklash. Y esta recibió muchos buffos, especialmente la energía crepitante. Así que la vas a sentir más poderosa. Pero también probé la build de los fragmentos de hielo. Y en ese caso la sentí más débil. Ya que los fragmentos recibieron un nerf muy ligero. Pero recibieron un nerf y de pronto sí puedes sentir el cambio. Insisto, nada que te rompa la experiencia. Nada que digas mi personaje ya es un pedazo de basura. Solamente vas a notar los números más pequeños. Y vas a tener que pegar un poco más. Por otro lado, tenemos bastantes nerfs generales. Por ejemplo, el daño vulnerable ya fue reducido de forma general un 40%. Los desarrolladores dicen que esto es para impulsar a los jugadores a hacer otras builds. Y que no dependan tanto de este daño. El Lucky Strike fue reducido. El Critical Strike fue reducido. Pocos porcentajes, pero fueron reducidos. Y vaya que si esto se siente. También fue incrementado todo el daño de todas las clases. Ya sea daño de fuego, daño espiritual, daño en forma de bestia, daño con grito. Todos los daños de todas las clases se han incrementado del 20 al 33%. Así que igual esto compensa unas por otras. También nos redujeron la armadura. Nos redujeron la barrera. Así que tengan eso en cuenta. La supervivencia ya va a ser más complicada. Y bueno, lo único que nos queda ahora es experimentar con estos nuevos balances. Para ver qué cambios vamos a hacer al inicio de la primera temporada. Ya que sabemos que también va a haber mecánicas que no están incluidas en este parche. Que van a cambiar muchísimo las builds. Pero ya nos podemos dar una idea de hacia dónde nos tenemos que mover. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por verme. Que tengas un excelente día. Hasta la próxima.